Hola amigos, bienvenidos a este, su programa. Aquí veremos yendo a dormir. Oh sí, todo comienza en la noche, obvio. Y esto es un humano que se quiere desvelar, pero el sueño no lo dejará. Oh no, jaja, gilipollas. Todo empieza por el primer aviso. Que es un bostezo junto con el lamentable madre. Luego vendrá el segundo aviso. Oh sí, el segundo aviso. Se te empiezan a cerrar los ojos automáticamente. Pero el humano aún se resiste. Después... Oh, ho, 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 ho. Vienen los clásicos cabezazos. O cabeceo, como se le llama. Y ahora sí, el humano, lamentablemente, se tiene que resignar. Ah, ha, 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 gilipollas. ¡Hola, como se ha dicho! Así es, tío. Así es, tío. Ya cuando está resignado, se encuentra con una serie de obstáculos en su cama. Con los cuales, él, inteligentemente, y, por cierto, está muy guapo. Sí, él inteligentemente quita esas cosas, esas obstrucciones que no lo dejarán dormir. Ja, 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 ja. Oh, no, gilipollas. Oh, shit. Ahora sí, por fin. Él puede dormir tranquilamente. Y él encuentra la posición para dormir más cómoda que nunca ha existido. Pero, oh, shit Siempre hay algo que no nos deja dormir Y esta vez Él olvida cerrar su ventana ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gilipolla! Vamos, cierra tu ventana Para que por fin puedas ir a la cama Sí, sí, ciérrala ya Oh, sí Por fin, ahora sí Ve a la cama Claro Ve a la cama confiado Si es que aún no olvidas algo Recuérdalo Recuérdalo, humano, vamos Sé que lo puedes recordar Recuerda el comercial del chiquichiqui Así es, lávate los dientes No seas, puerco, merrado, cerdo A lavarse los dientes Ahora sí Ya que te estás lavando tus dientes Ya podrás ir a la camita bien Ya escupiste, pero, oh, oh ¿Qué te hizo? ¿Las garnachos de la tarde? Sí, son eso ¡Ja, ja! Ahora sí, ve al baño Ya que te concentraste en el baño Ya podrás ir a la cama Ahora sí, a la cama Ahora sí, por fin Tranquilo en tu camita Te dormirás con ropa Yo lo sé Te vale gorro Lo demás Ahora sí Puedes apagártelos E irte a la camita Pero recuerda que siempre habrá Algo que no te deje dormir Cuando estés yendo a la cama Sí Bien, ¿sabes qué es? ¡Ja! Un mosquito que no podrás atrapar toda la noche Y no podrás dormir ¡Ja! Nos vemos en la siguiente misión Adiós ¡Gracias!